Voy a invitar un amigo pa' que cante a Wenceslao. Tiene la garra y el temple del payador uruguayo y se llama Juan Ramón, Aristegui, el de Durazno. Hasta el nombre lo define Ramón, reflexivo y manso, rebelde Juan y bravío, Aristegui, el de Durazno. Soy la gaucha torcasita de voz dulzona y bizarra que palpita en la guitarra con dolor de vidalita, arrulladora besita que anida en los corazones la que entrelazó ilusiones con rayos de luna blanca y se sentó sobre un anca sin muchas explicaciones. La pecadora hechicera que hace desgracia derroche lleva un jirón en la noche en su negra cabellera la roma suave y campera de bajo y serranía la reina de la poesía antes se enriedan querere aquella que Braulio Pérez castigó en la pulpería. En la luz de tus ojazos el rencor se encandiló y tu sonrisa paró el impetu del hachazo fue ronda de pato abrazo en donde el odio se humilla y fue tu estampa sencilla un signo de admiración si te ama con pericón entre poncho y gorilla. Por vos los pajizos ranchos con claveles y adornaron y en la guitarra lloraron los versos del viejo Pancho por vos matrería en los anchos y filosos pajonales por vos lucharon iguales un brazo y un corazón por vos fue el duelo afacón de Barragán y Corrales. Y por vos mi pingo moro que en mi versada nació muchos domingos lució su chapiau de plata y oro única virgen que adoro con devoción y con fe porque en tus labios libén dulzura de la chihuana por mujer y por humana te canto y te cantaré. Cuando por desgracia o suerte llegue mi última derrota y toquen mi lira rota la mano fría de la muerte cuando mi espíritu fuerte haya perdido veneno buscaré en cualquier terreno morir ceñido en el lazo fuerte y tibio de tu abrazo y apuñalado por tu seno. ¡Gracias!